¡Vamos, Federico! ¡Ponga el corazón! También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a la selección de México. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos porque es martes, martesito futbolero y el día de hoy señores tendremos un partidazo ya que la selección mexicana de fútbol se enfrenta a la selección de Jamaica en su debut en la Copa América 2024. Así es señores, este partidazo se va a jugar este sabadito, sábado 22 de julio y dará inicio a las 6 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder del debut de la selección de México en la Copa América. Así es señores, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Jaime el Jimmy Lozano, el tricolor, como recordaremos México no llega nada bien a este compromiso. En los dos últimos partidos de la selección de México, el tricolor terminó por caer en sus dos compromisos ante la selección de Uruguay, partido donde México nada más no pudo y terminaron siendo goleados 4 goles a 0. El otro partido fue ante la selección de Brasil y en esa ocasión señores, México vaya que demostró bastante mejoría y en esa ocasión el resultado tampoco no fue favorable para México ya que terminaron por caer 3 golesados. Los anotadores para México en esa ocasión fueron Quiñones y uno más de Ayala. Ahora la selección, los dirigidos por el Jimmy Lozano hacen su debut en la Copa América ante la selección de Jamaica y bueno, para este partido personalmente pienso que los de México tienen con qué. Creo que México ganará este partido 4 goles a 0 y con esto obtendrá sus primeros 3 puntos en su partido de debut de la Copa América que esperemos que le vaya bastante bien a la selección de México. Desde aquí le deseamos las mejores de las vibras. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Jamaica correspondiente a la Copa América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por el Canal 5 de Televisa y como ya se los dije dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder este partidazo.